¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto, Noticias, Chetumal TV? Muy buenas tardes, soy Sergio Mastey, este día me acompaña Claudia Espinosa. ¿Cómo estás Claudia? Buenas tardes Auditorio, realmente estoy molesta, molesta, indignada. ¿Qué pasó? Todas las comunidades que hemos recorrido a lo largo de estas semanas, está fuera de la realidad que nos está vendiendo la gobernadora. El rezago social es impresionante en la zona maya, en la zona sur. La inseguridad creo que es el boom, el predominante de todas las comunidades, incluyendo la cabecera de la capital, ¿no? O Tom Pompeyo Blanco. Por supuesto. Pero también hay un dato muy importante, Claudia, que están clamando a las comunidades, la nebulización. Hay muchos casos de dengue, ¿qué está pasando? Vamos en el primer lugar, o sea, están abarrotados los hospitales de este caso, sobre todo de niños, ¿no? Y gente mayor que tienen ese problema ahorita del dengue. Solamente en septiembre, cuatro decesos en Felipe Carrillo Puerto. Una comunidad, una comunidad, y sus comunidades, ni qué decir. Correcto. Nos tocó visitar Tachivo, Chonol, Chonpon, y otras más que no me vienen a la memoria en este momento. Pero es preocupante lo que se vive allá. Bueno, para empezar, muchos ni siquiera conocen a la presidenta municipal, ¿no? Hay que decir de la gobernadora. Exacto. Qué contrastante es cuando dice la gobernadora Mara Lezama. Llegamos hasta los últimos rincones de Quintana Roo. Pues es mentira. Bueno, y ahí están los reportajes, ¿no? Ahí están las entrevistas con la gente, todo lo que estamos viendo nosotros salir, este, casa por casa, incluso los delegados que buscamos que nos digan la realidad de la comunidad, y lejos de lo que nos está vendiendo la gobernadora, lejos de lo que nos dijo en su primer informe, ¿no? Claro, y aparte, hemos recorrido a lo largo de estas semanas muchas comunidades, como por ejemplo en Tulumi estuvimos en Fotzonot, estuvimos en Chanchén Palmar, en Cobá, estuvimos en Cobá, estuvimos en Yaxé, estuvimos además en la comunidad de Cástula. Ah, sí, Chanchén primero. Chanchén primero. ¿Y qué nos encontramos? ¿No hay policías? Bueno, es el predominante de todo, te digo. Y sobre todo, precisamente hablando de Chanchén primero, ¿no? Donde encontramos una delegada mujer y que ha sido relegada de este gobierno. No se toma en cuenta. La ignoran prácticamente. Todos los programas que ella quiere para beneficio de su comunidad son ignorados. Imagínate que el edil, de esa demarcación que es Diego Castañón, no le avisa a la delegada que va a ir a un evento. Sí, luego se enteran, ¿no? Que pues estuvo por ahí el presidente municipal, o más bien dicho, ¿te acuerdas cómo le dicen? El candidato. El candidato. El candidato. Es indignante eso. En Chanchén Palmar nos enteramos de que andan repartiendo cemento a altas horas de la noche. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo, no? Se supone que estás ayudando porque no lo hacen en hora correcta. ¿Por qué de noche? Exacto. Hay muchas interrogantes en ese aspecto porque toda la comunidad dice, hay grupos que son beneficiados pero están acordes a la política. Incluso, te acordarás que una señora dijo, es que todos los beneficios se lo dan a grupos políticos. Han politizado el apoyo. Todos los programas de mujeres han sido así. Se las dan a las estructuras, la gran mayoría. Nos has tocado que preguntamos, bueno, ¿cuántas personas son beneficiadas? Ocho de una comunidad es muy poco. Diez de una comunidad es muy poco. Creo que no se vale. Y también ayer que recorrimos la ribera de Río Hondeo, donde está Sabidos, donde está Ocún, donde está Sacshan. La zona cañera, ¿no? De Quintana Roo. Exactamente. ¿Qué encontramos? Alombrado público. Correcto. Es un gran problema en las comunidades. Sí, o sea, todavía se ven los pasos de las administraciones pasadas. Se nota que esta administración, ni siquiera en campaña creo que fue. Exacto. Te lo puedo asegurar. Exacto. Allende, igual, es una comunidad muy abandonada. El agua es un gran problema. La comunidad de San Pedro, que no tiene un cementerio para enterrar a sus familiares. Sí, a los departos, ¿no? O sea, tienen que pedirle permiso, a ver si tienen chance de prestarle un pedacito de tierra a la comunidad siguiente. Además, Claudia, nos encontramos, los programas que están siendo realizados en esos lugares, el alto costo que dicen que están desembolsando. Definitivamente se están inflados. O sea, digo, que no lo note la gente. Bueno, te puedo creer que la gente de la comunidad, o sea, no lo note. Pero bueno, la gente que visita y que más o menos sabe, o sea, estás viendo que eso está súper inflado, que no corresponde a una obra pública. Y son albañiles que llevan de otros estados. Claro. Porque en la comunidad hay albañiles, pero no los contrata. Muy mal también, ¿no? O sea, que podría ser una fuente de trabajo para la gente de la comunidad. O sea, porque tú sabes que esa gente vive al día, nos lo han dicho. Viven literalmente al día. Las obras que están haciendo no llevan el cemento completo. Y aparte el que lleva, la calidad que es. Lo vemos con el piso que se están reventando, el famoso piso firme. El piso firme, el techo firme, todo. Lo del baño. Lo del baño. El baño ecológico. Que yo creo que sí ha de ser ecológico, porque no tiene ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Pues desde cuenta no tiene, o sea, nada, ¿no? No está en condiciones, literalmente es una letrina. Entonces, el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, miente. Definitivamente miente. Nos están mintiendo a todos los quintanarroenses. Y nos están robando, porque están inflando los costos de las obras. Claro, ahí están. O sea, los reportajes ahí, no es algo que yo diga que tú digas. Ahí están los reportajes, ahí están las fotos. Muchas veces tenemos hasta documentos, ¿no? Como la famosa cancha. Exacto, otro documento. De Bacalá. La de la comunidad de los divorciados. De los divorciados, es correcto. Los parques de fútbol, aparte, aparte, los parques infantiles que no hemos encontrado, algunos, ni siquiera un columpio, ni siquiera una resbaladilla. Bueno, con la grama, con el pasto, hasta acá, ¿no? ¿Cómo van a jugar ahí los niños? Ahora sí, ¿cómo jugarán ahí los niños, no? Exactamente. Y la mismísima capital de Quintana Roo, en Chetumal, los parques también sufren las consecuencias del olvido de las autoridades de Yenzuni Martínez. No solamente los parques, o sea, las avenidas. Bueno, nos toca ahí donde, precisamente donde trabajamos. Y es una avenida que incluso están ampliando. No puedo creer que tenga todavía huecos ahí de cinco años atrás. No es posible que siga eso ahí. Todos los accidentes que han pasado ahí, porque lo hemos visto también en videos, la gente de ahí lo ha documentado. Incluso se ha subido a Facebook. Ha estado también, le dicen a la autoridad y la autoridad nunca llega. Ignora los llamados. Claro, todos ignoran a la gente. Realmente es indignante eso. A mí me indigna. Y molesta. Claro. Imagínate el video que vimos donde la familia se cae en la motocicleta. Sí, que el que pierde hasta los dientes. Uno que perdió los dientes por caer en ese bache. Debieran demandar a las autoridades realmente. Que un abogado lleve este caso por demandar a las autoridades y no cumplir con la seguridad. Es correcto. Porque aparte que se ha dicho una y otra vez y otra vez. No es una vez que hay. Bueno, nadie se dio cuenta. Está documentado. Hay llamadas de auxilio. Ay, tú, que eso es la gente le dé seguimiento y realmente. O sea, ya la gente, la autoridad presta atención a ese tipo de cosas. ¿Cuántas cosas quieren? O sea, que se muera la gente. Como también las carreteras, ¿no? ¿Cómo están? Digo, uno que tiene que estar viajando forzosamente, ¿no? ¿Cómo están? Los accidentes que nos ha tocado ver también. Exactamente. Exactamente. La maleza cubre parte de la carretera y los baches, olvídate, el centro de la zona maya está en el olvido. Destrozado. Destrozado. Completamente destrozado. Y nuestras autoridades. Y luego dice que primero los pobres. Pobres de su familia. Los pobres de su familia porque digo... No entiendo de otra manera. La verdad no entiendo de otra manera. Y no solamente, te digo, en las ciudades urbanas, las zonas rurales, ya lo hemos constatado, una, hemos ido, es el común denominador casi siempre de los problemas alumbrado, agua, médico, inseguridad, inseguridad. ¿Dónde están? De hecho, ¿dónde están todas las patrullas que... Que fueron 500 y fracciones de patrullas. Sí, o sea que con bombos y platillos nos lo anunciaron y que policías, y no hay policías. Todas las comunidades que nos han tocado son poquititas, contaditas, con una mano, creo, incluso si me sobran dedos, de que hay, tienen un desacamento ahí en la comunidad. Los demás tienes que prestarlo, pedir el auxilio a otra comunidad. Pero espérame, acuérdate que ayer nos dijeron, tenemos que hablar al 911 para que nos atiendan. Porque si hablamos a la estatal y debería apoyarnos, no vienen. Es correcto. Imagínate eso. O sea, no puede ser que tengan que depender del 911, que es de emergencia, en lugar de hablar a la estatal y diga, aquí tienen que apoyarnos porque tenemos un problema. No. Y algunos delegados igual tienen temor a decir lo que pase. De hablar, es correcto. De hablar. Otros dicen, no hay problema, pasa esto. Y tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo. El problema de bacalar que se dedica a la siembra de piña, donde sacan sus piñas, están destrozados las carreteras, les prometieron que les iban a arreglar, ahí están sufriendo como cada año los piñeros de la zona de bacalar. Así es. Lamentable, ¿no? Lamentable. Y nosotros verificar eso, o sea, molesta. Es muy triste. O sea, uno va con la esperanza de encontrar algo nuevo, ¿no? Pero algo positivo, sobre todo positivo, de que bueno, vamos a ver cómo está trabajando la autoridad. Pero realmente uno regresa apachurrado de ese tipo de sondeos, de ese tipo de trabajo que hacemos de campo nosotros. Es muy lamentable realmente. Porque contrasta con los discursos que nos dan a conocer o lo que leemos luego. Desde la gobernadora hasta los presidentes municipales. Es correcto. Y ahorita, digo, lo del dengue es un escándalo. Recientemente destinaron millones de pesos, se compraron camiones y que no sé qué rollo. ¿Y por qué sigue creciendo la cifra de dengue? Ayer en la comunidad de Zabir nos dijeron, ni vienen a nebulizar, hay casos de dengue. Sí, o sea, no. Y como es la mayoría de las comunidades. Sí, así es. Qué lamentable. Lamentable. Pues nosotros, Claudia, vamos a seguir recorriendo la geografía quintanarroense. Para llevar testimonios de cómo están viviendo en las comunidades de Quintana Roo. Muy lejos de lo que se dice en el gobierno estatal. De la realidad que nos están vendiendo. Exactamente, de la realidad. La gente ahí, los programas sociales, se llega a un crepúsculo de personas que tienen que ver con la política. A las famosas estructuras. A las famosas estructuras. Así es. Los amigos de Cancún Channel, el Contrapunto Noticias. Soy Claudia Espinosa. Sergio Masté. Nosotros vamos a seguir llevándole testimonios de lo que acontece en las más de 2.000 comunidades rurales de Quintana Roo. Hasta la próxima. El Contrapunto Noticias. 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 Gracias.